Nosotros vinimos con la expectativa de sumar los tres puntos, pero sinceramente el partido se nos hizo cuesta arriba. Entonces cuando se nos hizo cuesta arriba, creo que no perderlo es importante, es la realidad. Creo que San Luis tuvo las más claras y mereció un poco más, a pesar de que como dije antes, por momentos tuvimos buenas triangulaciones, por ahí nos faltó soltarla antes con algún centro de atrás y podíamos haber también ganado el partido, pero lo merecieron más ellos. Rescato de la actitud, rescato de que mantuvimos el cero y rescato de que sumamos. Tres cosas en este momento y en esta instancia súper importantes. Sí, la verdad que la solidez defensiva, tanto Jair, como Ezequiel, como Javi, como Claudio, todos a la hora de defender, pero bueno, Javi obviamente que genera un poco más de expectativa, de duda, porque no lo venía haciendo. Es difícil pasar de no jugar a jugar en esta instancia un partido de casi 100 minutos, pero estamos contentos, le dimos mucha confianza y él creo que supo aprovechar, es muy rápido, tiene muchas virtudes, provoca bien, sabe con la pelota, tiene muchas virtudes, pero bueno, había que demostrarlo y creo que lo demostró. Hoy por hoy, te soy sincero, el objetivo es pensar partido a partido. O sea, vinimos pensando en Puerto Montt, ya dimos vuelta a esa página, pensamos en San Luis, dimos vuelta a esa página y ahora viene Morning, que va a ser también una final. Entonces, sí podría vivir de ilusión y contarte que sueño con ascender, pero la realidad es que el momento y la situación es, en este momento, pensar en Morning, sumar puntos y obviamente que si sumamos tres y tenemos, vamos mostrándonos mejor en el juego, quizás si hay alguna posibilidad en la última fecha de meternos, sería un sueño. Se nota el ambiente futbolero de la ciudad y eso a mí me gusta, estoy mucho más acostumbrado por ahí a eso, que hay una ciudad fría en cuanto al fútbol, más allá de que la gente, bueno, tiene ese reclamo, porque este es un equipo grande y está peleando en la parte baja, pero bueno, nosotros tenemos que tratar de transmitir tranquilidad y necesitamos de la gente, necesitamos que la gente venga y sea positiva, a pesar de que la campaña no es la que más les guste a ellos, es entendible la situación de ellos, entendemos al hincha, el hincha es muy pasional y a veces su semana o su vida depende un poco de cómo sale su equipo, entonces nosotros lo entendemos perfectamente y creemos que nos estamos sacrificando y rompiendo el lomo para sacar esta situación adelante, después se harán las evaluaciones y todo lo demás. Tenemos que recuperarnos y, como decimos, después vamos a tener tres partidos muy seguidos, que son definitorios, pero bueno, yo estoy contento de poder tener estos 10, 12, 13 días de laburo sin jugar, nos viene muy bien, así que lo vamos a aprovechar.